¿Qué es MetaLax? Bienvenidos a MetaLax. Nosotros nos dedicamos a la fabricación de pernos, tuercas, espárragos, grapas, pasadores y autopartes en general. Nuestro objetivo es reducir los costos de producción, mejorar nuestros procesos de producción y reducir los defectos, buscando ser más competitivos y aumentar nuestro valor como empresa. En los últimos años, MetaLax ha sufrido una disminución en sus utilidades. Esto debido a las unidades defectuosas y sus elevados costos de reparación. La empresa ha decidido recurrir a los procedimientos de la ruta de la calidad para poder encontrar las causas y así poder mejorar sus productos. En primer lugar, la empresa decidió revisar los registros de los últimos años y evidenciaron que el principal problema eran los altos volúmenes de defectos, que constituían aproximadamente un 9% de la producción mensual. Para poder resolver este problema, la empresa decidió realizar un diagrama de pareto para posteriormente poder descubrir los pocos vitales del proceso. Al realizarlo, descubrieron que el tornillo tipo chupón, las grapas cuadradas y las tuercas sumaban el 85.77% de los defectos totales. Por lo tanto, son los pocos vitales. Después, se decidió realizar otro diagrama de pareto de unidades defectuosas por característica de calidad para poder identificar cuál es el problema en las piezas. Al terminarlo, concluyeron que la fractura y los defectos de dimensión en rosca y longitud son los pocos vitales en la calidad del proceso. Ya que tenemos dos defectos de dimensión bien definidos como objetivo, se generó un diagrama de causa-efecto para encontrar las causas raíz. La causa-raíz de las piezas de metal fue la mala inspección de la materia prima y para esto se implementó un plan de muestreo para ella, utilizando la normativa NTC-ISO-2859-1. Para poder seguir, se hizo el muestreo de cada lote para determinar el número de unidades defectuosas y compararlo con el criterio de aceptación. Al finalizar el muestreo, se devolvieron cinco lotes completos a los proveedores. Para confirmar la efectividad, decidieron comparar el promedio de defectos antes y después del plan de mejoramiento. Aquí se confirmó que los resultados fueron exitosos, ya que Metalax pasó de un promedio diario de 32 a 12 defectos por día. Como los resultados fueron exitosos, decidieron implementar la misma estrategia para los futuros lotes. Finalmente, se decidió archivar los registros de este método de mejora implementado por si llega a ser de utilidad en un futuro y porque se puede utilizar para mejorar las piezas restantes, las cuales son los factores triviales.